Música ¿Quiénes? Le pegó el arco, vale Gol, no me cortó Me sentí de mano Me tardó en despejar, me dio de lleno Golazo, de Benítez Música Bueno, vamos Me inclino por ¿Qué tal? Me inclino porque se le frente ahora a Negrici Se reía cerca Alegre Y ahora es un turno que le da la cara Pasa que Alegre es un turno de Alegre No es decir en los 19 Yo me animaba, él por ahí fuera de la barrera El que está junto al palo, la barrera es muy petiso Va Peralta, arrastró La queda de Alegre Tirado de la piso Estamos complicados La domina Peralta hace que pase Centurión por las espaldas Hizo la personal Peralta, se jugó, pasó entre dos Sierra con los juntos Benítez Revienta, ahora el 2, juega la corta Para que salga por el fondo Deportivo Paraguayo, revienta, se quitó El terreno, devuelve el gol, juega para Machado Machado para Peralta, Peralta para Machado Machado de primera para Docampo Tres cuartos de terreno, cabalos Machado sigue, se sacó un hombre del camino Dentro, le tira Docampo, sigue contra la raya Va Machado, pone la pausa Enganchó, sigue, le metió al centro De zurda Tiene el centro de Machado, por lo bajo, no podía conectar Negretti El rebote largo, Segovia contra el mundo, va Peralta Sigue Segovia, se apoya atrás con Navarro Adomina con el muslo Quieres jarri, cerca de cabeza Un paraguayo, hay una banda por ahí Palaje Chab Elizabeth, chabelle, chabelle, chabelle チabelle Dos, tres, siete fystrej Ten, tres, cuatro Tenemos que ser Con el sur No, 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 no. Arana sale, Arana de frente para el Keringa. Sigue corriendo el Keringa, es el domingo pasado. La tiene Char obligado atrás para Dolce. Defiere primero con Arana, la tiene Arana como volante derecho. Juega para Dolce. Trepó la cancha, el 4 viene en envío. Segundo a Palo, para Negriti la tiene Bacar. ¡Mijero! Finalmente se echaba, se arregla con derecha. Defiere debajo para el cancha. Tiene Arana como volante derecho, juega para Dolce. Trepó la cancha, el 4 viene en envío. Segundo a Palo, va para Negriti la tiene Bacar. ¡Mijero! Finalmente se echaba, se arregla con derecha. Debajo para el cancha. Con el gol, 149 señores. Atención, Negriti, penalti, la 12 en la penaltia. 5 hombres, 6 hombres, se la barrera mete Paraguayo. 10 pesos a Negriti, más el abre. A Negriti, atención. Negriti. ¡Negreti! ¡Arriba el travesario! ¡Lila, no ha jugado! ¡Lila! ¡A МУЗЫКА ¡Gracias! 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 ¡Gracias!